¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Mira que lo hagan a este ritmo! ¡No nos habíamos dado cuenta! ¡Empecemos! ¡Gracias por haber escuchado! ¡Gracias! ¡Oh, qué bonito! ¡Ahora, perdón! ¡Ya, pónganse las tres juntas! ¡A ver, ya las tres juntas! ¡Oh, should I do a dabbing one? ¡No! Ok, she dabs, we're like this! ¡Gracias! ¿Ready? ¿Ready? ¡Una más! ¡No! 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 Si, ve! ¡Agáre! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Tres, tres! ¡Ahora sí hay más uno! ¡Ya, todo el mundo! ¡Ya! ¡A ver si lo necesitas! ¡Gracias!